¡Muy bien, Mario! ¡Así es! ¡Más despacio! ¡Zumba bien la bici! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, Andrés! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Venga! ¡Está salvia de pie! ¡Bien! 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 ¡Está salvo! ¡Basta abajo! ¡Basta abajo! ¡Basta abajo! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Ahora! ¿Estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Claro! ¡Tienes que... ...es que atrás, pero ahí recupera! ¡Claro! 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 ¡ Rochesterer! ¡Claro! 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 ¡Adiós!